La clave oculta, con Miquel Figueroa. Hoy vamos a cruzar las fronteras que separan lo posible y lo imposible, y vamos a hacerlo con muy buena compañía. La editorial Luciérnaga acaba de publicar otro de esos libros que no pueden faltar para aquellos que no se conforman con la realidad mecánica y predecible que nos muestran nuestros sentidos y que nuestra mente trata siempre afanosamente de explicar. El libro se llama Otras fronteras, otras realidades, y su autora es la conocidísima, sensitiva Paloma Navarrete. Buenos días, Paloma. Buenos días. Bien, pues un placer tenerte aquí de nuevo, además, para hablar de este segundo libro. Y de nuevo te tengo que decir, tengo que confesar, que al leerlo, pues me ha estado sobreviniendo esa sensación de amplitud, esa sensación que también te comentaba cuando leí el primer libro, de que la vida es infinitamente más grande de lo que pensamos en el día a día. Y aún así supongo que eres consciente de que muchos pondrían este libro en la sección de fantasía y ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, estoy segura. Pero la vida es mucho más amplia y mucho más rica. La realidad es mucho más extensa de la pequeña realidad que vivimos. O sea, eso es así. Eso es así. Tú lo vives, lo explicas en el libro, pero te digo, es un desafío y es una maravilla. Es una maravilla, pero para mucha gente no supongo que eres consciente, ¿no? Que es un desafío y que puede resultar, pues, increíble de todas, todas. Evidentemente que puede resultar increíble, pero entonces lo pueden colocar entre los libros de aventuras. Claro, que también es verdad, que también vale. Es de esos libros que es interesante ya de por sí, claro que sí, por lo que se explica. Y uno, cada uno que se lo tome como quiera, claro que sí. Evidentemente, sí, señor. Bien, bueno, pues en el libro nos cuentas cómo comienzas a formar un grupo de personas en el tema de la magia y a la vez, pues, lo que vive el lector es un poco, pues, pertenecer a ese grupo, ¿no? Supongo que es lo que se pretendía, de alguna manera, mostrarle al lector, dejar que entrase en ese mundo en el que tú muestras un poquito, abres las puertas de estas otras realidades, ¿no? Eso es lo que pretendo, abrir puertas, dar pistas. En ningún momento se trata de un manual de magia ni nada por el estilo. Cuento mi trabajo con ese grupo de esforzados aprendices que la verdad es que han tenido un tesón y una paciencia tremenda para desarrollar todas sus capacidades extrasensoriales y para aprender a utilizarlas y aplicarlas a objetivos concretos. Y, bueno, ahora te preguntaré un poquito más por lo que fuiste mostrándoles. Pero, bueno, en cierta manera el libro es una continuación del primero, ¿no? Es decir, es una nueva etapa que siguió a lo que cuentas en el primer libro y, pues, una etapa que se abre cuando de repente el universo te exige de alguna manera, de maneras también, pues, no quiero utilizar la palabra increíble, pero sí excepcionales, extraordinarias, te exige que te renovaras y que comenzaras a enseñarle a esta gente lo que sabes, ¿no? Claro. El universo me exigió, me presionó, se puso muy pesadito para que yo saliera de mi pereza y empezara a enseñar lo que yo había aprendido porque parece ser, según quien me presionaba, que, claro, era un señor ya fallecido hacía muchos años, que era el momento oportuno que el mundo estaba cambiando y que había que ayudar a que la mentalidad de las personas que tenían inquietudes se abriera, se abriera y se fuera produciendo en la humanidad un cambio de mentalidad. Entonces, no me quedó más remedio que ponerme a ello con mucho miedo, con, bueno, en fin, de ahí tuve yo mis dudas y mis ayayayes, pero lo hice, lo hice. Y cuando yo tuve un número de personas que me pedían eso, pues yo las atendí. Bien, y les muestras un poquito el camino de la magia. Y les muestro el camino de la magia porque la magia existe y la magia es operativa y todos somos magos en potencia. Eso también te lo iba a preguntar después. La magia está, por eso, muy asociada al ilusionismo, a la prestidigitación, pero de lo que estamos hablando aquí es algo muy diferente, ¿no? Bueno, verás, en el país donde aprendí, donde encontré a mi chamán y me enseñó muchas cosas, los magos no existen. Allí existen los brujos y los chamanes. Los magos son los prestidigitadores, pero como aquí el término brujo está muy desprestigiado porque en Europa se asoció inmediatamente con el demonio y los espíritus malignos y el mal y la oscuridad y en fin. Todo eso, pues, aquí yo no puedo utilizar la palabra brujo que es la que me gusta, por eso en el título pongo el aprendí de brujo y la brujería no tiene por qué ser negra. La brujería, hay una brujería blanca, blanquísima, que lo único que hace es utilizar las fuerzas naturales. Esa es la brujería que yo practico y que yo intento enseñar o transmitir mis conocimientos sobre ella a mis aprendices. Bien. Dices que es manipular o de alguna manera afectar en las fuerzas naturales para conseguir objetivos. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Es decir, ponnos algún ejemplo o cómo se materializa esto. A ver, se materializa en efectos, en resultados, resultados aquí, en esta realidad, resultados físicos. Bueno, yo cuento en el libro algunas cosas al respecto, como por ejemplo cuando yo pude reducir una especie de tormenta importante en el mar. Tremendo. Claro. Tremenda historia. Paloma, ¿podrías explicarnos un poquitín, desblar a los oyentes un poquitín de esta historia? Porque es realmente tremenda. Sí. Una amiga mía era muy aficionada a navegar y con un grupo de navegantes, pues todos los años se hacían un viaje en un velero. Van llevando ellos el velero. Esta chica tiene el título de patrón de yate. Gente experimentada. Y les pilló una tormenta terrible en el mar o en uno de sus viajes. Y entonces el tema es que yo la escuchaba era de noche y yo la escuchaba y la escuchaba pidiendo ayuda. Ayuda, ayuda, nos vamos a morir, no dominamos el barco, ayuda, por Dios, ayuda y entonces yo lo que hice fue un viaje astral y lo que hice fue identificarme con el viento, con la esencia del viento, con el ser del viento y poder comunicarme con los espíritus, sus espíritus elementales, o sea, porque cada elemento tiene sus espíritus específicos que están formados por ese elemento. Y entonces, por decirlo de alguna manera, negociar con ellos para que en ese lugar, cuidado, yo no detuve una tempestad que tendría un radio de acción del que fuera. yo lo que conseguí es que en el lugar donde estaba el barco, ese viento se calmara. y que curiosamente pudiste luego comprobar, bueno, comprobar, digamos que la persona, esa persona que te llamaba y que estaba en esa situación, luego te comentó, ¿no? Sí, me comentó, me comentó, vino a verme, a contarme su aventura, en fin, me preguntó, pero bueno, tú hiciste algo, tú estabas allí, porque yo olí tu colonia. Ajá. Y entonces, claro, yo le dije, bueno, algo hice, pero no quise entrar en detalle. Algo hice. Claro, algo hice. Esa modestia curiosa que tiene Paloma Navarrete. A ver, que una de las condiciones importantísimas del mago es callar. Es callar, es... Callar. ¿Y por qué? Tiene que tener cuatro condiciones imprescindibles para meterse en este territorio. Sí. Es querer, saber, atreverse y callar, callar. No empezar a vanagloriarse de sus éxitos y sus logros. No, no, no. El mago calla. Bien. Bueno, estamos entrando un poquito... Te he dejado callado. Claro, he pensado. ¿Qué puedo decir yo ahora? Bueno, bueno, pues el oyente está haciéndose una idea, supongo de... Bueno, supongo que ya la gente conoce a Paloma Navarrete, pero conocemos más tu faceta de médium en este libro y en el anterior estamos conociendo también otras facetas. Estamos hablando de la magia. Te quería preguntar, bueno, ya me lo has respondido, todos podemos ser magos, todos de alguna manera tenemos la capacidad, a lo mejor, dormida, ¿no? Sí, claro. A ver, todos tenemos en principio unas facultades dormidas que pertenecen a nuestro cerebro, a nuestra mente y podemos desarrollarlas. Unos las tendrán innatas y potentes y otros las tendrán menos potentes y tendrán que esforzarse más en desarrollarlas, pero todas se pueden desarrollar. Unos llegarán a ser super magos y otros pues a lo mejor solamente magos a secas, pero todos ampliarán su mente y establecerán una conexión con otras realidades más amplias y superiores a la nuestra. Se me ocurre que todo este tema de, por ejemplo, el secreto, Paloma, esto que dicen de la ley de atracción y todo esto, en realidad ya lo estamos aplicando en el día a día. Es decir, a lo mejor inconscientemente básicamente estamos movilizando fuerzas a través de nuestra intención, nuestros deseos, nuestros pensamientos, emociones. De alguna manera ya estamos actuando en los mundos sutiles aunque no seamos conscientes de ellos. Claro, naturalmente, lo que pasa es que no somos conscientes, estamos moviendo fuerzas sin tener idea de las fuerzas que movemos, pero inconscientemente las movilizamos, tanto positivas como negativas. Podemos movilizar energías creativas y magníficas y podemos movilizar energías destructivas también sin ser conscientes de ello. Claro, claro, claro. Gencillamente a través de las emociones y los sentimientos. Gencillamente a través de eso. Claro, claro. Podemos estar incluso atrayendo fuerzas, atrayendo entidades. Puede estar cuando uno tiene un problema a lo mejor pues lo lo tratamos a ciertos niveles. Aquí en el mundo físico pues tenemos nuestros doctores, tenemos psicólogos, psiquiatras, pero tal vez los problemas que nos estemos enfrentando necesiten a veces pues otro tipo de soluciones más profundas. Puede ser así. Sí, y necesitan otro tipo de conocimiento para afrontar esos problemas. Y ese conocimiento es el conocimiento que se transmite a través de la magia que es una técnica. La magia es una técnica. A ver, esa pequeña magia que podemos realizar todos los días nosotros para cosas cotidianas. Por ejemplo, la que yo utilizo insisto en encontrar siempre un taxi o encontrar una mesa en un restaurante o cosas así o hacer que mi coche se haga invisible y no me ponga multa. Había oído lo del el aparcamiento lo del encontrar mesa también incluso. Encontrar aparcamiento pero me dices hacer tu coche invisible esto ya es ir un poco más allá ¿no? Es muy fácil sencillamente es cubrirlo con la capa del ermitaño el arcano número 9 del tarot claro así de simple no lo había pensado no lo había pensado claro no quiero ser tremendo pero bueno lo que estamos comentando que cuando uno entra en estos mundos tiene que tener cuidado explicas de hecho una historia y pones al lector un poco en aviso dices que no tener una noción clara de los propios límites puede traernos muchos problemas y cuentas la historia de Julia una alumna tuya que quiso ir a lo mejor bueno vamos a ver esas son las típicas historias de los aprendices de brujo ¿verdad? que se desmadran que quieren que quieren ser brujos al tercer día y al tercer día no eres más que un torpe aprendiz o sea que y entonces se meten a hacer cosas que ni controlan ni dominan y por lo tanto pueden tener experiencias muy desagradables naturalmente como la que tuvo esta chica que no se le ocurrió más que conectar con un gran mago negro de la historia de la magia y que se le montó un poltergeist en su casa que volaba todo en aquella casa porque claro lo primero traza un círculo mágico sin saber cómo se tiene que trazar el círculo mágico lo segundo se cree absolutamente invencible con un poder que no tiene y claro lo que hace es caer en las manos de un poder mucho mayor que ella claro por eso le decía yo que por qué no había llamado a Ángel de la Guarda en vez de buscar un mago potente que ya estaba muy venido a menos claro porque si hubiera estado en la situación que él tenía cuando era un mago muy potente aquí pues no sé lo que hubiera pasado lo hubiera pasado mal claro yo le dije porque le dije lo del Ángel de la Guarda porque yo estaba muy enfadada pero lo que tendría que haber invocado es una fuerza creativa no destructiva claro claro se metió además en un territorio que es negro ¿por qué? porque nos fascina a lo mejor Paloma tenemos esta tendencia hay un morbo hay un morbo verdad con eso de mal y todas estas historias que claro hace cometer muchas tonterías sí claro yo ya me había enfrentado con un chamán negro en Guatemala para para limpiar una casa digamos por decirlo de alguna manera y yo ya sabía cómo se podía manejar esa situación pero claro esta muchachita que se había dedicado a aprender brujería por su cuenta se habían leído todos los ocultistas que ha habido en la historia vamos no había entendido nada y se pone a ejercer de gran maga negra pues le dieron tortas por todos lados claro claro yo tengo una cuestión que me me revolotea por la cabeza y es si es fácil identificar o hasta qué punto se diferencia la magia negra de la magia blanca en el sentido de que de lo siguiente tenemos la capacidad para en un momento dado pues llegar a un restaurante y hacer que una mesa que está ocupada con un grupo de personas se levanten y nos dejen un lugar yo me pregunto y no es esto de alguna manera algo también que tiene que ver con el ego ¿la magia negra? no lo sé no lo sé pregunto no a ver no esas son cosas que yo hacía cuando era novata ahora ya lo decía mis aprendices que no es no es honrado hacerlo ¿no? pero pero se puede hacer claro tú me puedes decir es una magia negra no la gente que se va de la mesa pues se va porque quieren porque si no quisieran no yo no podría mover su voluntad pero yo tengo el ojo suficiente para saber quiénes son los que bueno pues se van a ir en vez de en ese momento a los 10 minutos pues porque ya empiezan a no estar cómodos pues entonces yo me voy a ese objetivo y entonces tampoco es un perjuicio terrible claro 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 bueno pero estamos moviendo fuerzas ese tema no se debe hacer lo que se debe hacer es por ejemplo encontrar aparcamiento o encontrar un taxi o hacer que tu coche sea invisible y que no te pongan una multa si te has aparcado en un prohibidillo para un ratito y esto Paloma es cuestión de qué de creerlo de tener fe en ello o cómo se moviliza este poder es cuestión de ponerte en situación de que eso ocurra sabiendo lo que tienes que movilizar tú dices que te pones en modo taxi por ejemplo cuando claro en modo taxi que es como se dice ahora lo del modo ese de los ordenadores bueno pues claro yo lo primero que dejo es la mente en blanco o sea yo no estoy angustiada porque no viene el taxi porque tengo una prisa loca porque no yo sé que si yo consigo el estado mental necesario para eso el taxi va a venir y es un estado mental y es un estado mental de calma y lo que hago a ver hago un objeto con los dedos de las manos que es para equilibrar mis hemisferios y para conseguir ese estado neutro y en ese estado neutro yo sé que atraigo digamos que atraigo al taxi por decirlo así que pones en modo taxi conectas con lo que es el taxi y de alguna manera pues conectáis claro 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 bueno 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 eso es muy sencillo eso vamos fíjate si es sencillo que una una nieta mía que es muy muy bruja ella que tiene muchísimas capacidades que tiene nueve años lo puede hacer bueno es magia para comenzar a lo mejor los primeros pasos para comenzar claro es magia cotidiana pequeña magia pequeña magia pero bueno te sirve para entrenarte te sirve para entrenarte a conseguir el estado mental necesario para hacer otras cosas para comenzar un poquito a darte cuenta de que podemos estar afectando y de que de hecho estamos afectando vaya en planos sutiles y que podemos conseguir cosas planos sutiles exactamente ya nos abre un poco la mente bueno yo hay muchísimos temas en el libro solo quiero preguntarte por uno que especialmente me fascina que es el tema de los sueños cuentas ya lo hablamos durante el bueno cuando hablamos del otro del primer libro nos explicaste todo el tema de los viajes astrales y todo esto básicamente como podemos para iniciarnos como podríamos utilizar los sueños a nuestro favor lo primero que hay que hacer es recordarlos bien aprender a recordar los sueños para luego poder analizarlos y poder clasificarlos digamos para recordar los sueños es una disciplina porque tienes que acostumbrarte o esforzarte en despertarte después de cada sueño y hombre cuando yo aprendí a hacerlo que no había así grabadoras vamos sobre todo que no había móviles donde pudieras grabar pues yo tenía un cuadernito en mi mesilla y me despertaba y apuntaba el sueño y luego me volví a dormir y me volví a despertar y apuntaba otro sueño claro no te acuerdas de todos los sueños pero un par de sueños por noche acabas acordándote y luego estudiar esos sueños y sus símbolos y entonces empezar a entenderlos hay sueños que no tienen más que son expresión de miedos y deseos que tienen muchos restos diurnos que puede ser una preocupación que tienes que son los sueños cotidianos pero hay sueños que te dicen cosas que te revelan cosas y entonces cuando los los estudias los analizas y te habituas a tus símbolos a los símbolos que aparecen en los sueños pues ahí puedes conocer y saber tus sueños premonitorios que todo el mundo tiene bueno es una vía de autoconocimiento y a la vez de canal para saber el futuro exactamente un canal para que un retazo de futuro se te revele el sueño el sueño ese que cuento yo en el libro que es muy divertido es un sueño que no entendí nada y que cuando ocurrió lo que ocurrió que me llama mi hermano y yo había perdido la maleta y estaba desesperada porque llevaba cuatro días sin maleta y bueno pues y se recuperaba el alma y entendí el sueño o sea que realmente la maleta que iba a perder la maleta que se iba a retrasar un vuelo que todo eso estaba en mi sueño lo que pasa que identifiqué que luego me quedé preocupada porque bueno parece mentira que yo identifique mi alma con mis cosas ya bueno y claro aquí tengo que trabajar más porque esto no es serio pero es un sueño un sueño premonitorio bueno difícil a lo mejor entender hasta que no pasa lo que es premonitorio de lo que no o si podemos llegar a anticipar lo que al principio no al principio es muy difícil porque son muy simbólicos pero luego cuando ocurre tú ya puedes hacer un paralelo entre lo que soñaste y lo que te quería decir el sueño y entonces hacer la relación símbolos realidad todo es un trabajo hijo claro sí 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 todo es un trabajo exacto todo requiere que nos pongamos que le pongamos atención que si realmente es nuestro camino supongo pues eso nos llama y tenemos que dedicarle pues horas tiempo claro tiempo dedicación concentración pero hay que hacer caso a las señales hay que estar atento a las señales recibimos señales continuamente que no sabemos descifrar pero si estás atento pues de entrada te llaman la atención bueno pues vamos a ver por qué bien bueno pues pues un placer un placer estar hablando contigo Paloma de estas cosas yo me pregunto si hay un tercer libro en camino o es muy pronto de momento estoy de momento estoy digiriendo el segundo estoy terminando con la promoción y luego ya cuando tenga un poquito más de sosiego empezaré a pensar qué quiero contar claro y luego me pondré a ello bueno pues lo estaremos esperando como no este segundo libro pues bueno eso está bien esperarlo es bueno yo creo que bueno pues estás construyendo aquí una pues una literatura muy fácil de leer maravillosa además que puede resultar interesante para mucha gente ya tú has comentado a lo mejor hay gente que se lo tomará pues como simple literatura de fantasía pero lo interesante es que no lo es lo interesante es que si uno lee esto dice bueno pues qué maravilla realmente siento que soy como cuando era pequeño y el mundo era mucho más era algo lleno de posibilidades de magia de magia claro es que el mundo es mágico y cuando somos pequeños lo vivimos muy intensamente y de forma muy real y luego ya todo eso se va quedando en la trastienda se va durmiendo y lo que hay que hacer es volver a despertarlo tú lo has dicho tú lo has dicho y los que toman la lectura como un libro de fantasía es muy bueno también porque eso les hace que ellos también potencien su fantasía y su imaginación que es importante bueno yo ya te digo yo estoy encantado con el primero estoy encantado con el segundo estoy esperando el tercero y bueno pues lo tenemos aquí este segundo libro que se llama otras fronteras otras realidades el aprendiz de brujo lo hemos hablado con Paloma Navarrete y lo que te digo un placer y estamos esperando pues otra oportunidad para hablar contigo Paloma muchas gracias muchas gracias estoy encantada de hablar contigo también o sea que cuando quieras aquí me tienes gracias un abrazo muy grande hasta pronto un abrazo la clave oculta síguenos en facebook twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video